Bueno, pues decidí hacer este vídeo por un motivo muy importante. Recientemente apareció otra noticia, esta apocalíptica del fin del mundo, de ciertos asteroides, de que podrían impactar contra la Tierra y acabar con la humanidad. Mucha basura, mucha mierda. Esto, gente, estoy harto de estas tonterías y aquí hablaré sin pelos en la lengua porque simplemente estoy cansado de esta basura. ¿Qué basura? Pues la basura constante de lanzar a la humanidad, que está pues el 90% o un poco más, completamente dormida, y lanzándonos cada vez más estas píldoras de miedo, ¿no? Y diciéndonos de bueno, no os preocupéis porque nosotros, los científicos que estamos estudiando estos meteoritos, eventos galácticos, interestelares, agujeros negros, con nuestros súper caros telescopios, vamos a proteger a la humanidad. No, no es así y nunca fue así porque literalmente todo lo que te dicen es cuentos de hadas. Recientemente, una vez más, una gran noticia del asteroide Apophis, que supuestamente se golpeó con otro asteroide y después cambiará de rumbo y se acercará a la Tierra para 2029 y dos veces, he leído, una locura. Pero no os preocupéis porque los cálculos de la NASA van a ser exactamente perfectos y será de que el asteroide, pues únicamente va a estar cerca de la Tierra, pero no va a golpear y no os preocupéis. Lo que pasará dentro de unos cuantos años, lo mismo, este asteroide Apophis, pues lo van a exprimir a tope. En los próximos dos o tres años, para 2026, seguramente dirán, ¡Oh! El asteroide Apophis, nuevos cálculos indican un posible choque contra la Tierra. En 2027, ¡Oh! Nuevos cálculos indicarían de que el Apophis no va a chocar contra la Tierra. En 2029, ¡Oh! Cálculos nuevos indicarían de que posiblemente sí podría chocar contra la Tierra con un porcentaje de incremento del 1,542%. ¿Me entendéis? Así es como modifican y asustan a la gente. Y ahora bien, preguntaros, ¿el por qué? ¿Por qué están bombardeando constantemente la humanidad, saturando la sociedad con estas noticias basura? ¿No? Hombre, muy obvio, porque así la gente no tiene ganas de buscar por su cuenta la verdad. ¿De qué? De que estamos primero aquí en este mundo plano, atrapados. Sí, atrapados. No estamos aquí porque queremos y tampoco podemos salir. Pues sí, porque es imposible. ¿Tú puedes intentarlo? Pues por supuesto. ¿Te vas a morir en el intento? Pues sí, te vas a morir porque no puedes atravesar los, digamos, los límites. Y si quieres atravesarlos, te van a pillar, te van a llevar a la cárcel. Y jamás tu familia va a saber qué ha sido de ti. Tan simple como eso. Pero, y otros tantos más. Por ejemplo, la forma de que los asteroides nunca van a golpear la Tierra y van a acabar con la humanidad. Hubo RSTOs, por supuesto que hubo RSTOs y muchos, pero no fueron por estos asteroides que estaban del espacio, que estaban golpeando la Tierra esférica y después causando esto. Fue causado por eventos internos de otras culturas, de otros continentes. Entonces, nosotros formamos parte de un mundo extremadamente gigante. Puede que un día haré un vídeo una vez más de los otros continentes fuera de la Tierra, que es un vídeo muy interesante, donde hablamos una vez más de una forma clara y contundente como esta gente no quiere aceptar estas cosas. Siguiendo lo mismo, otra cosa mía, muy importante. Otro motivo por el cual están bombardeando la humanidad con estas basuras. Es el de convencer a las personas de que los gastos absurdos en tecnología espacial son justificados. NASA está gastando 20 mil millones de dólares al año, de forma oficial. Otros organismos, la ESA, otros organismos, India, en China, bueno, muchas partes del mundo y también otras empresas y tal y cual. Hay un coste brutal, un coste exagerado de tecnología espacial que, oye, no resuelve nada en este mundo. Aquí la gente nos hace la pregunta. Vamos a ver. O sea, tenemos estas inversiones brutales. Inversiones multi, 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 multimillonarias. Tecnologías de exploración espacial, tecnologías del espacio, empresas que están trabajando en explorar el universo, supuestamente. Pero nada de esto realmente ayuda a la humanidad, si es que es lo contrario. Ahora mismo, la humanidad está, por lo menos, la gente de a pie, tú y yo, gente normal, está, por lo menos, dos o tres veces peor que hace cuatro años. En cuanto a nivel económico, nivel financiero, por la inflación, los costes, la gente joven ya ni siquiera se puede comprar un piso. Ni se puede comprar un piso. Si la gente joven no tiene apoyo de su familia, pues estás jodido, chaval. Es que no se puede. Es extremadamente caro. Y después te lo compras y el Euribor te revienta. Además, en otras partes del mundo, sobre todo en partes más frías, recientemente la Unión Europea confirmó que quiere establecer el nivel de incrementar, digamos, el nivel de reducir la pérdida del calor de los edificios, las casas. La gente tiene que invertir dinero en incrementar su, digamos, pues, resultado de eficacia energética en sus apartamentos y con esto gastarse dinero de un montón. O sea, como podéis ver, algo muy raro ocurre. Tenemos este constante afán de buscar tecnología para salir de la tierra, supuestamente, mientras que la gente dentro de la tierra están sufriendo, les están achicharando con costes, con el coste de vida, con el coste de alimentarse, el estrés. Bueno, como podéis ver, la gente está cada vez más mal y mal y mal. ¿Y qué pasa? Pues la gente está siendo bombardeada constantemente en las noticias con noticias de mierda. Pero es que mierda brutal, alucinante, y están prácticamente volviendo la gente loca porque están diciéndote una cosa después de unos cuantos meses o semanas otra cosa, después de que esto, de que descubrimos un agujero negro, de que el otro artículo estúpido que he visto más recientemente, que es que no tiene ni pies ni cabeza, de que la cromosoma del hombre, ¿de acuerdo? Pues va a desaparecer en un millón de años. Y como va a desaparecer en un millón de años, actualmente tenemos, tendremos, ahora mismo, ahora mismo, tenemos que pensar en cómo, pues, digamos, cambiar el género de los seres humanos para poder permitir la reproducción en el futuro, en un millón de años. O sea, fíjate las tonterías y estupideces que la gente habla y hace y a dónde va el dinero. O sea, ¿para qué sirve para la humanidad? Aquí vemos la estupidez y el gasto. ¿Para qué sirve de que universidades reciban fondos para estudiar el cambio cromosomático del cromosoma Y del ser humano para un millón de años en el futuro? En vez de aplicar esos costes, ese dineral en equipamiento para reducir el hambre, reducir la inflación, reducir los costes de vida, reducir cosas importantes, ¿no? Que realmente ayude a las personas porque no hay interés. Todo es un show para mantener al ser dormido, apegado al televisor, la noticia y nunca pensar más allá de la caja. ¿El por qué? Muy simple. Porque así no se hacen las preguntas importantes. ¿Las preguntas importantes cuáles son? ¿Por qué me mienten? ¿Por qué la humanidad no tiene historia? Sí, sí, sí. Es que no tiene historia. Es que todo que es más antiguo de 500 años está inventado la mitad o más. Está inventado. O sea, inventado. He ido para atrás en el tiempo y es de que la dificultad de encontrar documentos en condiciones que sean más antiguos de 500 o 600 años es altamente complicado. ¿Por qué crees que la llaman la Edad Oscura? The Dark Ages. Donde no había nada, había menos documentos. Se perdió mucho porque esa edad nunca existió. Simplemente lo borraron todo, lo aniquilaron todo y después dijeron, oh, la Edad Oscura, el Renacimiento, lo hemos redescubierto, ho, ho, ho. No, se han inventado la historia y la humanidad. O sea, literalmente, es para flipar, actualmente estamos en la Tierra. Gran parte de la gente no tiene ni idea de que no tenemos historia, de que la Tierra es un mundo plano, de que no existen las tonterías de la explosión espacial, de que la gente nunca fue a la Luna y nunca irá, de que, por ejemplo, literalmente toda la noticia que están intentando asustar a la gente con meteoritos, con estafas, con tal y cual, con ráfagas solares, es que el Internet va a desaparecer mañana, tal y cual, no existe. Los incidentes, eventos que ocurren en el mundo están todos manipulados y planificados, claro está. Y es una locura porque la sociedad literalmente está en un punto de tanta estupidez de que es increíble. Hablé con varias personas, hablé con varias personas recientemente y es que me quedé flipado porque hablé con gente, bueno, gente normal del día al día, de diferentes, pues, culturas, diferentes nacionalidades, y les pregunté a todos preguntas un poco más incómodas, ¿no? Todos me miraron fijamente en la cara y me dijeron, pero tú estás loco, tío, pero mírate la televisión, ¿por qué te estás inventando? O sea, no busques tonterías, estás chalao perdido, ¿no? Y ahí me di cuenta, y pregunté cosas simples, por ejemplo, oye, ¿por qué te parece extraño de que si miramos para atrás en la historia del renacimiento, de repente descubre, redescubre estos interesantes diseños e historias que en el tiempo atrás no estaban, pero después aparecieron de repente? ¿No te parece que es sospechoso, que parece como si ellos se lo hubiesen inventado en ese momento? No, 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 es que tú no entiendes de arte, tal y cual, déjaselo a los expertos, déjaselo a los que saben, a los que son los expertos. Ahí está el tema. La gente les encanta ponerse detrás de los expertos. La gente no quiere utilizar el sentido común, porque cuesta mucha energía mental, y hasta con los meteoritos, los asteroides, el fin del mundo, la tierra, globo, tal y cual, a la gente no nos encanta, porque aplicar el sentido común, aplicar el cerebro, significa algo muy peligroso. ¿El qué? Darse cuenta de que te estaban mintiendo en la cara. Y ahí está el tema más importante. Y bueno, así dejo este video muy corto. Es una reflexión mía personal, pero es que es una reflexión que es que simplemente tenía que compartirla con vosotros. Porque, gente, es que estoy ya harto, tío. Es que estoy viendo constantemente, me da ya asco. O sea, estoy abriendo cualquier artículo. Es que cuesta, cuesta mucho encontrar algún tipo de información que tenga substancia, que tenga algo de significado que valga la pena. Porque todo lo que estoy leyendo online, cuando te metes en cualquier página del día al día, es contenido que es que no tiene nada, no tiene nada profundo. Es, no sé, como si fuese, no sé, un plato. Fíjate, es como si te vas, tomas una tapa, y la tapa es extremadamente pequeña, te la comes y es que no sientes nada. Es como si literalmente ni siquiera estabas allí. Es lo mismo. O sea, consumes información, pero día tras día eres más tonto. Es que es verdad. Y está corroborado. Es literalmente una locura. El siglo XXI, estamos literalmente, hay tanta información, supuestamente, pero el ser humano, la humanidad, nuestro conocimiento, está descendiendo dramáticamente. Nos hacemos más tontos cuanto más información hay. Porque la información disponible que hay es inútil. Y no ayuda, y no alimenta al cerebro. Únicamente te deja en un loop, una constante loop, en un ciclo, en un bucle, que se repite constantemente. Y ese bucle no ofrece nada nuevo. Aparte de lo de siempre. De que la crisis, de que el globo, de que la tierra, de que el espacio, de que una crisis económica, de que una ráfaga solar, de que se quemas la tierra, bueno, el cambio climático, etcétera, los polos, es lo mismo, se repite, es un, se no te diste cuenta ya, es que es un bucle constante, una repetición loca, ¿no? Y ahí está el problema. Y la gente se queda bloqueada en ese bucle, no se da cuenta, y viven lo mismo constantemente, día tras día. Pero bueno gente, nada más, como siempre digo en mis videos, nos veremos en los próximos programas. Hasta pronto.